Hola amigos, bienvenidos a otro video mas de Mechatronic de Alex Dominici en esta ocasión estamos revisando lo que es un Mazda MPV95 esta camioneta la trajimos aquí al taller porque según ya no quiso prender o mas bien se le apagó a la clienta manejando y ya no quiso encender después entonces ya estuvimos revisándolo fuimos a revisarlo ahí donde estaba el vehículo estacionado, que fue en un estacionamiento pero como no teníamos las herramientas adecuadas para hacer el diagnóstico adecuado pues lo trajimos con gruba para el taller bueno ya les explicamos un poquito de lo que le hicimos pero estábamos revisando lo que es el sistema de este vehículo que este vehículo para poder encender utiliza lo que es un distribuidor el famoso distribuidor que distribuye lo que es la corriente a cada cable a través de esta tapadera que es una tapa del distribuidor en esta ocasión es un motor de 6 cilindros un V6 entonces este se compone de 6 cables y el famoso cable que es el de la bobina que es este de acá está acá entonces este cable lo que hace es que le llega corriente de esta bobina que es también manipulado por esta pastilla esta pastilla de ignition ok entonces esta pastilla de ignition lo que hace es que le manda corriente a esta bobina y esta bobina lo convierte la corriente en un voltaje alto porque es porque requiere lo que son las bujías internamente requieren un voltaje muy fuerte para poder hacer lo que es el encendido o la explosión de la chispa por eso se compone aquí de una pastilla que viene manejado de la computadora a un voltaje bajo y ya cuando pasa por este a través de estos cables a esta bobina eso hace que ya la bobina la convierta en un voltaje más alto y ya entonces lo que hace la bobina es mandarle la chispa a través del cable este cable que se conecta aquí ok ya este cable viene hacia acá y se conecta hasta acá y ya aquí pasa por acá a través de este rotor o más bien de este excitador de aquí o este conector de aquí se conecta con esta punta de aquí del rotor y ya en esta punta de acá corre lo que es la chispa y al girar el motor internamente dentro del motor se encuentra el distribuidor que está compuesto por un piñón que ahorita se lo vamos a enseñar rapidito y ese piñón se mueve a través de lo que es la cadena de distribución del motor internamente que trae ahí como una polea perdón o un se puede decir que un piñón dentado que es lo que hace que se conecta junto con el piñón del distribuidor y hace que gire este rotor este gira y eso hace que distribuya a través de esta punta del rotor la que se encuentra aquí hace que distribuya la chispa a cada uno de estos puntos de acá a ver si alcanzan a ver estos puntos de ahí son 6 puntos porque son 6 cables ok bueno pues ya les expliqué un poquito como trabaja lo que es el sistema del distribuidor ahorita vamos a decirles que fue lo que le encontramos a este vehículo el diagnóstico final para poder ya darle el diagnóstico al cliente y ya sepa el cliente si lo quiere reparar o ya lo que él decide hacer ¿verdad? bueno pues vamos a explicarles rápidamente que fue lo que pasó ya nosotros cuando fuimos a a diagnosticarlo a domicilio o al lugar donde estaba estacionado pues nos fuimos más rápido a ponerle lo que es la bobina ¿por qué? porque le hicimos la prueba de chispa de acá a acá y no había chispa entonces para hacer las pruebas amigos si ven que su vehículo no enciende entonces hay muchas formas de hacer las pruebas una de tantas es arrancar un cable de acá o sea quitar un cable de aquí y a través de este cable nosotros ponemos el probador de chispa ok es un poco diferente lo que es probar la chispa cuando son bobinas independientes de carros del 97 para arriba que muchos ya son de bobina independiente o alguno que otro todavía usa usa este lo que son los el distribuidor todavía pero ya casi la mayoría utiliza lo que es bobina independiente ya no usa lo que es el famoso distribuidor ok vamos a sacar este chupón de aquí para que vean como se puede hacer la prueba bueno amigos ya que hayamos sacado lo que es el chupón de aquí este que es el este cable corre hacia la bujía que va internamente dentro del pistón o donde se encuentra el pistón y se va a hacer se va a hacer la prueba con este probador de chispa este es un probador de chispa para saber si está trabajando la chispa ya sea para hacer la bobina en pruebas en bobinas independientes o en distribuidor como lo que estamos ahorita revisando bueno pues este ahorita nos vamos a enfocar más que nada en la prueba de chispa para explicarles ahorita no voy a hacer la prueba bien bien porque ya solamente estamos haciendo un resumen de lo que se puede hacer en dado caso que su vehículo sea de distribuidor no importa de que marca sea mientras tenga distribuidor se puede hacer la misma prueba ok conectamos lo que es esta parte de acá en esta parte de aquí la metemos aquí a la punta para que haga contacto y ya la otra punta la vamos a conectar junto con en esta parte de acá en este en este conector de aquí ok aquí se va a meter lo que es esta punta de acá ok bueno pues al conectar esta punta aquí ok bueno amigos ya conectamos lo que es esta punta del probador aquí y la otra la vamos a meter acá como les explique ok ya que estemos seguros de que entró bien y hizo clic bien que no quede flojo ok de esta manera nosotros podemos hacer la prueba de chispa bueno instalado bien en lo que es el rotor tiene que estar bien instalado lo que es la tapa esta es la tapa de distribuidor distribución entonces ya que esté así le damos encendido y ya podemos ver si realmente aquí está parpadeando la luz este es un probador de chispa entonces este tiene que encender estar parpadeando y encendiendo eso quiere decir que si hay que si hay chispa aquí entonces el problema puede ser que sea un problema de la gasolina que no esté bombeando gasolina esté tapado el filtro de gasolina o tenga un problema en el cableado de lo que es el sistema de corriente hacia la bomba de gasolina bueno si hay un problema así de que si hay chispa aquí entonces va a ser un problema de la gasolina pero nosotros ya ya sabemos que es lo que tiene este vehículo solamente estamos aquí resumiendo lo que lo que pueden hacer ustedes y para saber si realmente el problema está en el distribuidor o en otra cosa pero nosotros ya encontramos el problema bueno ya que les explicamos un poquito de cómo trabaja el distribuidor no les voy a explicar más todavía o sea hay muchas cosas que tienen que saber el distribuidor pero ahorita vamos rapidito a hacer lo que es el diagnóstico o explicarles al cliente que fue el problema que le encontramos a este carro ya le cambiamos la bobina pero también hicimos una prueba de aquí a acá para ver si la bobina también tenía si tenía corriente la bobina o chispa de aquí a acá entonces quiere decir que era un problema de acá del distribuidor pero este no hay chispa ni de acá entonces también estuvimos pensando que también podría haber sido este la falla pero tampoco fue esta la falla ¿por qué? porque entonces me enfoqué en hacerle otro tipo de pruebas más rápido este sin arriesgarme a cambiar partes que no eran este ok entonces lo que hicimos lo que hice más bien fue que le le di arranque al carro para ver si realmente estaba girando el rotor ¿por qué hago ese tipo de pruebas amigos? porque muchas veces como el rotor o el distribuidor gira con un piñón que trabaja a través de la cadena de distribución del motor lo que es la banda de tiempo o cadena de tiempo entonces si no gira el rotor no hay no hay distribución de chispas hacia las bujías y no va a encender el carro entonces ¿por qué razón no va a girar el rotor? lo que es este si está hablando del rotor es esta parte de acá si esto no gira esto tiene que girar para que pueda distribuir lo que es la chispa cada cable si no gira quiere decir que hay un problema internamente dentro del motor entonces para más rápido para explicarles bien qué fue lo que encontramos es de que este carro se le reventó la banda de tiempo y de esa manera por eso ya no está girando todo el sistema de distribución y al no girar el sistema de distribución no gira lo que es el piñón dentado que se conecta junto con el piñón del distribuidor y eso no hace que gire lo que es la distribución o el rotor que distribuye la corriente o la chispa cada cable para la bujía entonces nunca va a encender el carro y se van a preguntar que por qué entonces no hay chispa acá ok pues a ese punto quería llegar si no hay chispa acá en esta parte de acá en esta parte de acá recordemos que estos rotores trabajan con unos con los famosos árbol perdón los famosos sensores del árbol de levas o el sensor del cigüeñal que en muchos vehículos modernos así ya se maneja entonces ahorita los vehículos más viejos que usan distribuidor o todo el vehículo que usa distribuidor no utilizan lo que son los sensores del árbol de levas ni tampoco el sensor del cigüeñal en este aspecto en este modelo hay algunos modelos amigos que si utilizan lo que es un sensor pero hablando ahorita enfocándonos en este para no enredarlos tanto este distribuidor hace el mismo la misma función que un sensor del árbol de levas y el sensor del cigüeñal de que manera trabajan esos a través de estas partes de acá vamos a enfocar un poquito más a fondo ok esta parte de acá este diente de acá o esta parte de acá que se ve así como dentada o que se mira así como una figura medio rara no es circular esta parte de acá este diente tiene que topar con esta parte de acá este es el que hace la función de estos dos de acá este de acá hace la función de los sensores del árbol de levas o el sensor del cigüeñal que quiere decir el sensor del árbol de levas y cigüeñal que se marca en que posición se encuentra cada pistón a la hora de estar girando entonces todo va todo va configurado todo está hecho configurado a que cuando este punto pase por uno de estos puntos en uno de estos de estas piezas de acá o estos sensores ese hace una atracción como un imán y eso hace que produzca cierta cierta señal para que le avise a la computadora en que posición se encuentra el motor en que posición se encuentra cada pistón más bien el uno arriba el dos abajo el tres o x cosa como está configurado el trabajo de cada pistón ya que cada pistón un pistón sube otro baja o dos suben dos bajan dependiendo de como esté configurado o de que tamaño sea el motor entonces de esa manera nosotros podemos darnos cuenta si esta cosa no está girando entonces esto no va a mandarle la señal acá y si no hay señal acá en esos sensores esos sensores también le van a mandar señal a lo que es a esta pastilla de acá para que razón para que esta pastilla pueda también manipular lo que es la chispa o la energía a la bobina para que la distribuya al distribuidor y de esa manera trabajan en equipo de aquí esta parte de acá se encarga de decirle en que posición se encuentra cada pistón al estar girando al estar girando esta pieza le va a marcar a la computadora a través de este sensor en que posición se encuentra cada pistón entonces a través de esa señal va a mandar señal a esta pastilla y esta pastilla va a llegar acá y esto va a trabajar así en círculo ok entonces para no enredarlos tanto más amigos el problema va a ser que se reventó la banda de tiempo por ese motivo ya no está girando el rotor vamos a ver a ver que es lo que realmente les estoy explicando y por qué les estoy diciendo todo eso a ver dale arranque ya ha dejado ok amigos se dieron cuenta de que no gira el rotor por qué no está girando porque ya no está girando lo que es el piñón que se encuentra en la parte de abajo dentro del motor que trabaja a través de la banda de tiempo que también lo hace girar entonces este vehículo nunca va a encender por más que le cambiemos el distribuidor la tapa del distribuidor el rotor por más que le cambiemos bobina le cambiemos esto no va a funcionar entonces si su vehículo amigos no enciende entonces si ustedes no pueden hacer estas pruebas de acá que digan no es que no tengo las herramientas no sé cómo se hace ok si ustedes quieren estar cambiando las piezas para que no estén gastando y no estén adivinando primero asegúrense de que si gire lo que es el distribuidor si el distribuidor gira y si está girando entonces ustedes ya con más confianza pueden hacer las pruebas a esta bobina o a esta pieza de acá después voy a hacer un video de cómo se hacen las pruebas de este tipo de pastillas porque es un poquito complicado para que me entiendan mejor ya que si lo hago ahorita va a ser un poquito largo y de hecho ahorita yo creo que a lo mejor ya se enredaron con tanta explicación pero voy a tratar de estar haciendo más videos resumiendo poco a poco cómo trabaja el distribuidor cómo trabaja una bobina cómo trabajan los cables todo lo que es el sistema de distribución en este aspecto de distribuidor ya después hablaremos de lo que son las bobinas independientes o los famosos este los famosos coil pack así les conocen también o las famosas bobinas independientes como les acabo de mencionar ok este tipo de videos voy a tratar de hacerlo más después entonces ahorita estamos enfocándonos en esto el diagnóstico final de este vehículo es de que se reventó la banda de tiempo no es cadena es banda es banda de hule se reventó y ya no gira el cigüeñal y por esa razón ya no gira lo que es el motor ya no hace girar lo que es el piñón que se conecta con el distribuidor entonces ya no hay funcionamiento de energía en ninguna parte de lo que es el sistema de distribución así que amigos el diagnóstico final es de que se reventó la banda de tiempo y para saber si el motor todavía se puede salvar se tienen que hacer otro tipo de pruebas como revisar si no se doblaron las válvulas porque también si se desincronizó lo que es el sistema de distribución recordemos que tienen que estar bien sincronizado para que no choquen las válvulas con los pistones las válvulas son unas piezas que lleva arriba de la cabeza del motor por lo cual entra aire y combustible abren y cierran dependiendo en que posición estén girando ya que tienen que abrir para entrar aire y combustible y tienen que cerrar y luego abrir las válvulas de escape para que salga todo el humo que ya se quemó y pues ya ese es otro rollo espero que me hayan entendido un poco de lo que se acabo de resumir si tienen alguna duda o comentario y quieren saber un poquito más de esto avísenme para poder yo explicarles un poquito más y si puedo mandarles mensaje pronto lo haré y si no lo haré cuando tenga tiempo de antemano amigos espero que les haya ayudado este video y al cliente si quiere arreglar este problema pues ya voy a hablar en personal con él para ver si él que decide hacer bueno amigos espero que les haya ayudado este video que les guste denle like compartan y suscribanse al canal y que Dios me los bendiga cuídense mucho recuerden que la mecánica no es difícil pero hay que tener paciencia para poder estar trabajando en ello ok hasta la próxima